Ella está la última, sabe que es única Cuando ella baila, todos siguen al compás Y con nocturnidad, total impunidad Mi mente aturdida, se pregunta si hoy vendrá Si está callada, nadie sabe qué es lo que dirá Dispara con bala, sabe cómo y cuándo ser mala Con clase, si habla, silencio en la sala Se les cae la baba hasta las pavas No se casar con nadie, pero me quiere a mí No se casar con nadie, pero me quiere a mí No se casar con nadie, pero me quiere a mí Me quiere a mí, me quiere a mí No se casar con nadie, pero me quiere a mí Sí, me quiere a mí, sí, me quiere a mí Ella camina firme y nunca mira atrás Alma libre que vuela por encima del resto Decidida, segura y valiente además Capaz de callar bocas con un gesto Ella me representa Pasa de lios pero hoy si se pone violenta Mejor verla contenta Si la enfadan ella hará que se arrepientan Independiente, autosuficiente Le suda el coño lo que diga la gente Inteligente y chula, no prepotente Hablando es clara, cara a cara, mira de frente Su alma no se vende, está impoluta Aunque agachan chullos pa' poder salir Pa'lante tiene que sacar viruta Si no hablas de euros pasará de ti No se casa con nadie pero me quiere a mí No se casa con nadie pero me quiere a mí No se casa con nadie pero me quiere a mí Me quiere a mí, me quiere a mí No se casa con nadie pero me quiere a mí Si, me quiere a mí Si, me quiere a mí